Este encuentro es el diálogo ciudadano del sector gobierno, acá está el DADEP, el IDEPAC y está la Secretaría Distrital de Gobierno hablando con la gente con el propósito de recoger información para que el alcalde haga su rendición de cuentas sobre las metas del plan de desarrollo, sobre cómo se ejecutan los recursos del distrito y cómo se implementan las políticas públicas que están consagradas en el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos. Muy participativo, muy amplio, es muy importante para la ciudadanía bogotana que sigamos en estos espacios, de verdad que eso sirve mucho para todas las localidades. Esto es un derecho que nosotros tenemos como ciudadanos, tener al menos una noción de qué hicieron el año anterior con el presupuesto que le dieron a cada entidad. Nosotros desde la mirada de participación sentimos que esto es una herramienta para mejorar la gestión, una herramienta para mejorar la vida en la ciudad y eso requiere trabajo en equipo con la comunidad.